Gerardo Velázquez de León. Gerardo, ¿cómo estás? Aquí estamos Bob Alcalá para platicar de lo que será al rato el juego entre México y Finlandia. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Una disculpa que no podemos entrar con video en este momento. Estamos preparando todo el programa previo, selección total que tendremos, por supuesto, antes del partido México-Finlandia y posterior al partido también, como es una tradición, desde el 2008 a través de TDC Deportes. Un gusto saludarles. Gustavo Calderón ya renunció, ya no va a trabajar, ¿o qué le pasa? ¿Tú sabes algo, Alcalá, de Calderón? No, 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 nomás que tiene mucho trabajo, pues. ¿Tiene mucho trabajo? Pues es su trabajo, Alcalá. O sea, si se van a burlar del canal, que se van a ir a otro canal a trabajar. Es lo que yo digo, pa. Porque lo único que está de mañana a la tarde y noche eres tú, parece que quieres cobrar más, Silberto, y eso... No, yo también ya estoy buscando aquí un lugarcito para descansar, compadre, porque, caray, ando como loco. Métete en la oficina, te quedas dormido instantáneo. ¿Pero no me vuelvo como tú? No, estoy dormido, no pasa nada. Oye, tráeme un desodorante. Le llevo un desodorante con todo gusto y también los condones de esos de colores que me encarga siempre. No, pero esperas, porque, oye, son las tres y cacho de la tarde, no estoy diciendo barbá. La gente está comiendo. Está comiendo, la gente en su casita, sabroso. ¿Tú estás comiendo? A ver, a ver, a ver. ¿El sexo es algo malo? No, no es el sexo, no, no es malo, pero hay momentos y lugares y horas. Pues sí, pero bueno, nunca está mal tener sexo seguro y, además, después comer, la comida. ¿Me estás diciendo que allá en San Diego hay sexo? ¿Estás teniendo sexo? No, para nada. Aquí estamos. Aquí estamos por llegar al estadio ya, Gilberto. Ah, qué bueno. Oye, la alineación ya la dio ayer el piojo. ¿Qué opinas de la alineación? Ya la dio, son siete de la América. Ahora sí ya hay normalidad en esto, porque como que no se entendía para qué vas a llevar a un equipo de fútbol como es la América para que jugara a los demás, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va con la lógica, Miguel. A mí me parece que hay una gran apertura con Miguel al frente. No es porque sea nuestro amigo, ni mucho menos, ni porque le tengamos estima, Gilberto, pero lo que se vivió ayer es otra cosa, ¿eh? Nada de tensión, nada de esas actitudes, actitudes de divas que tienen muchas veces los futbolistas, que tienen también los grupos que manejan el entorno de la selección mexicana. Haz de cuenta que ayer era, que México ya estaba calificado al mundial y que México estaba jugando un partido de preparación para Brasil, ¿eh? Pero de repente no los ves tan relajados, porque hay que acordar, este, Gerardo, cuando estaba Víctor, también se decía que era otro ambiente, de repente viene un relajamiento pensando en que ya la soberbia... Espérame, espérame, no es cierto, yo no sé quién decía que era otro ambiente con Víctor, yo les decía que era exactamente la misma cosa, ¿eh? Tenso, tenso. O sea, yo que he vivido los partidos de la selección, ahí me parecía lo mismo con Víctor que con el Che, pues había una tensión absoluta. Ahora, es normal que también haya una tensión distinta en un partido eliminatorio de la CONCACAF, que hemos sido una bola de mediocres, a un partido amistoso en San Diego. Oye, Gerardo, no sé si ya pudieron leer, yo creo que sí, lo que la Federación Panameña de Fútbol argumenta, que hay una eliminación indebida por parte del Chaco Jiménez. Yo no sé si vimos ya el gol que tenemos. Sí, ya, ya lo vimos. Ya, no sé, entonces ahí está la prueba, ¿no? De que sí jugó, sí jugó, pero el asunto es que las leyes no son retroactivas, Juan Carlos. Entonces, cuando salió esto, ya lo que volver a la FIFA fue después a lo que sucedió con el Chaco Jiménez. Los panameños, reclamen, y si la quieren ganar, que la ganen, pero lo que tenían que haber hecho los panameños era ganarle a Estados Unidos, les habían ganado, y pasaban tres minutos para acabar y le dieron la vuelta. ¿Para qué me digan estupidez con los panameños? Oye, Gerardo, y la otra, ya sabemos que el Piojo es abierto, que ustedes lo conocen muy bien, trabajó aquí en TDS Deportes. ¿No les ha dado pistas de a qué jugadores que militan en el fútbol europeo va a llamar, o si no los va a llamar, o qué va a pasar con ellos? Yo te puedo adelantar que va a ser uno nada más, y que es Diego Reyes. Ok, Diego Reyes. Es lo que yo tengo de percepción, ¿eh? Oye, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo recibe la gente? Ya estaremos transmitiendo el boxeo, ¿eh? Boxeo total. Por lo pronto, hoy hay que pelearse contra Finlandia, ¿no? ¿Cómo recibe la gente este tri a todo esto, con todo lo que ha sucedido? ¿Cómo está el ambiente para el partido de hoy? Pues mira, el clima hoy es estupendo, bastante diferente al de ayer, porque ayer había mucho frío, y el calotip está sabroso, así presentados en California, y está... la gente no tan conectada, porque pues obviamente la decadencia del equipo vizcán ha sido a tal grado que los organizadores de Zoom han traído a Jesse Joy para que vengan a tocar al medio tiempo, para ver si van a traer más gente. De verdad, es en serio, así como cuando llevaban... Nada más canta contigo. Cuando llevaban en los ochentas, ¿te acuerdas? En el estadio Azteca, Gilbert seguramente le tocó pitando, que llevaban a Timbiricha al medio tiempo. Sí, sí, sí. Y la verdad, haz de cuenta que es igual este rollo, ¿no? Ya se estaban preparando, ¿no? Para cantar. A ti te tocó, ¿no? A ti te tocó, Gilbert, todo eso de que de repente vente al estadio Azteca y en el medio tiempo Timbiricha y al término salsa ahí en la zona de palcos. Sí. Entonces te ponías unas guarapetas maravillas y el América goleaba con Joe Benzacker, ¿te acuerdas, no? Sí, como no, la verdad que en esa época todos los grupos que estaban de moda y también los que venían saliendo iban al estadio Azteca al medio tiempo, pero bueno, yo no creo que esté mal, ¿no? De repente la farándula con el fútbol por ahí va de la mano, si no pregúntenle a varios futbolistas, pero creo que hoy se necesita eso, Gerardo. Yo no sé si se va a llenar o no el estadio, parece que la gente y algunas entrevistas que hizo Luis Castillo, a la gente le importa poco cómo está la selección, sino el deseo de ver a la selección jugar. A ver, Silberto, si tú estuvieras en California, vivías en este lugar maravilloso que es San Diego, estar con esta temperatura que está maravillosa el día de hoy, con la playa, con los yates, con la comida, con la vida nocturna, con la vida social que hay, dirías al Qualcomm, a ver México, Finlandia. No, a ver, es que, a ver, Gerardo, es que eso que estás diciendo tú, no toda la gente en Estados Unidos tiene esa posibilidad de la vida nocturna, de las fiestas, de la ta-ta-ta-ta-ta-ta. Obviamente, si no, me voy a ver, me voy a los Ángeles, me voy a ver a los Lakers. San Diego es México, por Dios. Estoy de acuerdo, Gerardo, pero el estar... Hay mucha gente, básicamente en la garita de Otá, y habrá muchísimos formados al rato para venirse al partido, porque hay mucha gente de Tijuana aquí a ver el partido, es una zona totalmente futbolera por eso. Entonces, va a venir 45 mil, 50 mil personas, está bien. Sigue siendo un rotundo éxito económico para los organizadores. Sí, sin duda, que es el objetivo, ¿no? Y vamos a ver también cómo se comporta ya los jugadores de la América, ya vistiendo oficialmente, bueno, oficialmente en un partido amistoso, la playera de la selección nacional. Hay que ver a varios, ¿no? No sé, el topo Valenzuela, que de repente, por ahí, no, no... El mismo Maza... El mismo Maza. El mismo Maza que lo chisparon en los últimos convocatorios. Vamos a ver qué arma aporta. ¿Quién para capitán de este tri, Gerardo? ¿Qué? ¿Quién para capitán de esta selección del Piojo? Rafa Márquez. No, 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 yo creo que el Maza. ¡No! ¿Cómo crees, Gerardo? No seas malo. Yo sé que tú, tu, tu, tu inadversión hacia Rafa Márquez... Te escucho. ¿Quién es el capitán de la América? No, a ver, a ver, el capitán de la América es el Maza. El capitán de la selección se llama Rafael Márquez. ¿Rafael Márquez? Sí. Es el único negro en el arroz que tiene este equipo. Pero bueno. No, 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 no. Al tiempo, ¿eh? Al tiempo, o sea, si vas a jugar con los mejores que hay en México, esos son los mejores que hay en México. Hoy día sí, hoy día sí, y en su trayectoria, hoy, jugando al fútbol en esa posición donde está, Rafa Márquez sin duda que es de lo mejor que hay en México. Eres un demagogo. No, no soy demagogo. Cuando estuvo mal, lo dijimos aquí, que cuando llegó al León, bueno, no jugaba, no era ni titular en el León, este, Rafa Márquez se puso a jugar. Su intención es ir al Mundial de Brasil y de ahí retirarse y hacer muchas cosas bonitas que hace como su fundación. Eres, ay, no, bueno, eres verdaderamente un percambio. ¡Oh, bueno! Ahora que tengas una fundación, tú también lo vamos a decir. Sí, pero cuando hay una fundación y cuando tienes que hacer cosas donativas, tú tienes que estar presumiendo. No, él no las presume. Él no las presume, la estoy presumiendo yo. Él no las presume. Tú las presumes porque a ti te interesa, porque eres político. No, ¿qué tiene que ver? Y tienes que salir a la foto todo el día. Mira, tantas cosas malas que hay en este país que las cosas buenas hay que cacaraquearlas, pues. En fin, yo estaba hablando de fútbol y ya te saliste por la tangente como siempre, como no sabes del deporte, tienes que hablar de otras cosas. Bueno, entonces nos vemos como a las 8 de la noche, ¿no? Con el previo del México-Finlandia. Primer partido en forma ya de Miguel Herrera como técnico de la selección. Sí, nos vemos más tarde y bueno, pues lo de Panamá, sería bueno hablar con la gente de Panamá a ver qué están diciendo en realidad los federativos que creo que están exagerando un tema por desconocimiento, a ver si es chicle y pega para que la opinión pública esté obviamente favoreciéndolos en muchas de las... Es de la prensa esta negativa que se puede tener. Ah, están haciendo trampa los mexicanos, vamos con... Por supuesto. Nadie hizo trampa, por Dios. Bueno, Gerardo, entonces nos vemos antes y después del partido de México y Finlandia.